La vacunación de casa en casa también se aplicará aquí en Pérez Celedón como estrategia para que más personas se reciban la dosis contra COVID-19. Esta es una nueva estrategia, una nueva forma para poder llegar a la comunidad, dado que hemos detectado que en los puestos se ha dificultado su asistencia, para que las personas puedan ponerse su segunda dosis según corresponda y primera dosis para los que todavía faltan. Durante el sábado y domingo será el grueso de la estrategia en diferentes comunidades del Valle del General. El sábado y domingo van a ir para que sepan a diferentes comunidades que ya luego se avisará por perifoneo y en acuerdo con la municipalidad, se les avisará que irán a TAP, como en todos los tiempos, casa a casa visitarlos para aplicarse su vacuna. Desde el viernes pasado se está trabajando en horario ampliado, pero la respuesta sigue por debajo de las expectativas. Esperábamos una respuesta mejor, sí llegan personas, pero no como queríamos, tenemos suficiente vacuna, tenemos horarios disponibles de diferentes puestos en diferentes comunidades, pero sí esperaríamos que la comunidad se concientice de la importancia de aplicarse su segunda dosis o iniciar su esquema para lograr la inmunidad. Otro de los llamados de las autoridades de salud es evitar el miedo a la vacuna de AstraZeneca. Sí, las dos vacunas son sumamente efectivas, son de las mejores que existen en el mercado, entonces debemos aplicárnoslas con toda seguridad. En las próximas horas se dará a conocer las comunidades que visitarán casa a casa, aquí en Pérez Celedón.